¿Te puedo dedicar la canción? Esa Sí, es muy bonito ¿Qué? Ricky Montaño La canción que le dediqué hoy Regalaron un sub Gracias Lola regaló más Lola quiere alcanzar a Liliana ¿Te voy a dedicar la canción? ¿Te llamo a huevo? No, me encanta Muy bien, patinazo Muy bien Respetuoso, pero es bueno Ah, mira, te lo toco Porque yo a vos, basta ¿Por qué te haces la linda? Confunda linda No La tenés que cantar No la escucho No la quiero escuchar a vos No Hoy te la cantó así en el stream No sé, ¿qué estás diciendo, amigo? Ay, pará No te dedico nunca más nada Ay, Dios, sos re extremista Pará Pará, Sofí, Sofí Tapa la cámara Tapa la cámara, el Sofí Corté el stream ¿Cómo va a ser el Sofí? ¿Cómo va a ser el Sofí? ¿Cómo va a ser el Sofí? A dormir ¿Por qué iba a ser el momento más lindo del stream? Dale, dale, dale No quiero hacer nada ahora No quiero hacer nada ahora ¡Basta, basta! No necesité más No necesité este, tranquilizazo En serio, basta de ser extremista No necesité tanto Bueno, basta de ser extremista Vale No, ahora eso no Se me ponen la cara con él Yo no me ponen la cara de acuerdo Cuidado, madre Pero me lo hiciste re largo Cuando era tan simple Y tan hermoso Y la cagaste Y ya me la bajaste Ya cállense Se conozco Pauta ¡Ay, Sofí! Piense de la cara Piense de la cara ¡Piense de la cara, Sofí! ¿Sabes de qué es el olor que había también? Del olor de 31 Porque acabo de leer acá Y tenía ese olor Hagamos así Para, porta Ni un pedo ¡Dale, Sofí! Bueno, lo hacemos Ok, no O sea, va a estar allá A ver, yo quiero un pucho Y vos ponete uno Gente, yo no fui mostrando el fumar Pero bueno Pásame la caja Eh, somos de 1.200 Ahí está, ahí al lado De tus ojos De tus ojos ¡Suscríbete al canal! Ay, sí, ¿dónde está el olor de mí acá? Cantame a gusto, la mía Ok Si algún día te vas de casa No, Camila Yo te llevo a la NASA Mira, te pongo en la chica Mando un cohete Y voy directo por ti Basta, Camila, me la cansa Sí ¿Qué es con la música? ¿Qué es con la música? Ponme la voz ¿Qué es con la música? Yo creo que te arda a mí Cantándote a capella Que no canto a capella Por nadie Ah, yo que te estaba cantando Tipo, haciendo la mímica Y me decía Ay, cantale, cantale, cantale Si no, no ¿Viste lo que se siente Que te la bajen? No, a mí me chupo un huevo No, te chupo un huevo Sí A ver, vamos a ver entonces Si algún día te vas de casa Y yo te llevo a la NASA ¿Qué cantaba mi? Alto Chagaret Si algún día te vas de casa Y yo te llevo a la NASA Ay, me en un cohete Y voy directo por ti Y si no estoy Algo te pasa Que todo en la vida pasa Cambia Yo invento mi vida mía No me importa, Carole Carolina Guerrera Me siento grande por ti Y que yo no he intentado No podía sin ti Toda mi felicidad Es gracias a mí Y si no me muero Bebería por ti Me siento grande por ti Y aunque no he intentado No podría sin ti Toda mi felicidad Es gracias a ti Y si no me muero Bebería por ti Por ti Te quiero en la vida Las palabras en la mente Y darlele de gracias Porque estás aquí presente Quiero que se pase Te amo eternamente Y cuando digas Te quiero Sopi Brother Sister Brother Sister del arma Acá Hermana Para hagamos nuestro saludo Brothers Vamos a olvidar Pasame el sincero Yo no sé qué es peor Todas las cigarrillas son mis pelotas Se lo saca el cepillo Yo te creo Me sacaste de ahí abajo Capaz te lo pega con un chilometito Es que no tengo miedo Ay Dios No me voy a volvería por ti Ahora No sé qué es peor Voy a mi paso No, pero así con onda Deo Brother Por ti Porque contigo Yo me siento feliz Que digas lo que quieras Pero yo estoy aquí Para ti Para ti Para ti Un blues Repero 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 A ver La canción para la esposa ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dicen? No te di esos en el cuello ¿Qué dicen? Amigo ¿Cómo le voy a dar las veces en el cuello? Y contigo me siento bien ¿Qué grabado? ¿O qué? Puro que lo veo ¿Qué? No se escucha nada ¿Qué me viste besos así? Como yo también te doy a voz Sí, pero no en el cuello Amigo, acá ¿Por eso? ¿Y qué tiene de nuevo? No en el cuello El cuello es acá El cuello es sensual Yo no quiero ser sensual Hoy en los textos decías otra cosa Amigo, pero sabes que es jodiendo, bolada ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Te das jodiendo? Sí, amiga ¿Qué jodiendo? Ah, yo pensé que era mi amor Me da gracia muerte ese ¿Para ti intimidó? No, al contrario Dije, ah, qué bueno Se dejó de intimidar y yo A mí no me intimidó a nadie ¿No? No ¿Seguro? Sí ¿Seguro? Sí Sí ¿Por qué te corres? Por este... ¿Por qué te corres nerviosa? No, ¿por qué te corres nerviosa? ¿Por qué te corres nerviosa? Le queda mucho mejor el carol Gia El perazul Sí La hace más bichota Para agarrarle el culo Así de... Así es tipo Me voy a guardar donde me quieran Donde no sean puro teclado Bebesito Yo soy muy bebesito Ese tipo ¿Te incomodamos? No No lo ataba Tecladito 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 ¿Cómo dice? El tecladito Tiene ganas de darte bien en el pito Pito silbato Pito, maraca, bombo y tambores Somos las ganadas Somos los mejores Eso cantaba en Scout No lo puedo creer Creo que si no te lo acuerdo Es así Es así ¿Por qué te dejas ver el rapado ¿Qué? Ay, es una pelotuda, boluda No, 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 no Quiero mi... Es una colita Está trole Está trolísima Yo no voy a decir nada Ustedes digan para ustedes ¿Qué significa el rapado en una chica? Solo quiero saber eso El rapado en una chica Es que tiene onda Son unos hijos de puta Mía Yo me lo hice Porque tiene onda Talada Sí, pero me gusta Joder Es literalmente Que le hice yo en el hoy Que como no quería Se usó la colita Basta Ay, basta No me toques en serio Basta ¿Eh? ¿Qué? Qué remil, carajos No quiero comentar Que es el pelo mío Tenía que saber Estar en el amor Ahora, yo Te cué una hora Hasta que se te pase El estado Igual me voy a acabar con el año Con el que llevaste Yo te banco todo Y vos Y vos Así, como un flan Sos un flan No le mostrás nada ¿No? Con un pedazo de tuco Agá en el buzo Mirá Acá No, qué asco La prefería moribunda Yo creo que por un momento La preferí moribunda Y tierna Estabas toda así Abrazada a mí Que se yo Que ahora estás más fría Que la verga, boluda ¿En serio? Sí ¿Qué haces eso? Hacías, mía Sí, apagá la cámara Vos sos fría, mía No tenés cara Sos tecladito Y bla, bla Tecladito Y bla, bla Dale, apagá la cámara Listo, gracias Uh, sí Uh, sí Vaya, chao, por favor No, parla a comer Ay, no se ve, ¿no? ¿Por qué no estás tierna como hoy? Millie ¿No quieres que te quiera? Sí Sí Y después como se apaga la cámara No quieres que esté tierna Te estoy hablando de ahora Que quiero que se esté tierna No, a mí me interesaba Cuando se apaga la cámara ¿Cuándo se apaga la cámara? Sí Te vas a dormir ahí con el oso Sí ¿Sí? No No ¿Qué? Sí Sí No quiero hablar Mira, está la cinta ahí Pero que no se entienda lo que digo con la boca Estoy sentimental Ok Te amo Sí Sí Yo también En gran limón no se apaga las cámaras No se apaga las cámaras Gracias por ver el video.